Una familia camina tranquilamente, sin percatarse que el peligro se acerca en esta moto lineal. En cuestión de segundos, llegan cinco delincuentes, acorralan a la mamá y al papá, los amenazan y los despojan de celulares, billeteras y una mochila. En el video se observa que por el susto, el niño sale corriendo del lugar, mientras los sujetos hacen de las suyas. Después de varios segundos, suben a sus motos y todo el grupo se da a la fuga. Este asalto ocurrió en la segunda etapa de la urbanización Santa Luisa, en Los Olivos. No tenemos las noches nombrado público y la mayoría de aquí venimos de trabajar a altas horas de la noche, tenemos pequeños también cerca de nuestras casas y es un peligro porque asaltan, vienen con mototaxi, vienen con motos lineales, en grupos individuales y más que todo a mujeres, a las otras que venimos de trabajar, estamos en casa, vienen con armas. En total, fueron siete los delincuentes que asaltaron a esta indefensa familia. Una peligrosa modalidad delincuencial en grupo que se incrementa en Lima Norte. A todos los vecinos les vienen robando en moto lineal, al paso, en manada, no es novedad. Todos los vecinos acá, absolutamente todos, hemos sido víctimas en algún momento de un robo o de un asalto. Vienen a mano armada, hacen lo que quieren, golpean, pegan, destruyen la propiedad privada. En la noche ni siquiera pueden salir de sus casas debido a la falta de alumbrado público, un problema que han reclamado reiteradas veces a la empresa encargada del servicio. Nosotros estamos ahorita en una zona muy peligrosa y imagínense si no hay luz, es una penumbra y ellos aprovechan. Entonces eso no puede ser posible, que en él nos cobra el alumbrado en nuestros recibos. Más seguridad, más seguridad, más seguridad. La delincuencia continúa golpeando a la población. Lamentablemente, la seguridad ciudadana parece no ser una prioridad para las autoridades.